Rick, oye, escuché tu canción en el comercial, excelente, habla tanto de ti Gracias, Kelly, un segundo Hola Josh, ¿quieres un premio de mi fantabuloso vestido de boda? Lo obtuve de una mujer checoslovaca cuyo esposo perdió un pie en un accidente ¡Auxilio! El loco Steve se ha desquiciado ¿El loco Steve? Lo dudan Pero es lunes, no puedes agendar a loco Steve en lunes El lunes es su día malo